Todos los días tenemos cientos de noticias sobre el mundo de los videojuegos Sin embargo dentro de todas esas noticias hay algo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes Y me refiero a todo lo nuevo que sale sobre los juegos de supervivencia Es por eso que en este video nos vamos a centrar en el nuevo parche de actualización de Grounded El 1.4.6 Y si, esta vez si han metido, aunque sea un poquito, de nuevo contenido De hecho por fin vamos a poder crear el nuevo espantapájaros coleccionable Pero no solo eso, pues también han hecho nuevos cambios a nuestras mascotas Mejor dicho, sean bienvenidos a la Zorra News Una serie de videos dedicados a los nuevos juegos, nuevas actualizaciones Y a todo lo relacionado con los juegos de supervivencia Como siempre, si estás comiendo, buen provecho Y sin perder más tiempo, arrancamos con el evento de Halloween the Grounded Y es que como les dije en el video anterior, estaba bugueado Porque se supone que desde el 1 de octubre debíamos tener esta calabaza frente a la casa Sin embargo, solo hasta ayer apareció Por esta misma razón, ahora solo tendremos hasta el 31 de octubre Para poder conseguir el nuevo espantapájaros Que por cierto, se construye con maíz dulce El cual encontraremos alrededor de todo el jardín en las zonas de comida Igual no se preocupen porque si necesitan ayuda Estaré subiéndoles un video lo más rápido que pueda Para que todos podamos construir este espantapájaro Por otro lado, tenemos una mejora gigante a nuestras mascotas Específicamente a nuestras hormigas bebé Empezando por la hormiga bebé roja Que nos dará más fuerza de carga Es decir, nos ayudará a que podamos cargar hasta 15 unidades de peso Sin armaduras, ni ayudas, ni nada Solo con la hormiga roja bebé podríamos cargar hasta 20 planchas de pasto o madera Y ahora, si a esto le sumamos todas las armaduras de carga Más los batidos Pues es que ahora sí estaríamos completos para ser los legendarios super chalanes Seguimos con la hormiga bebé negra La cual será muy útil de ahora en adelante Ya que subirá nuestra resistencia al daño de 10 a 50% Obviamente si nos descuidamos mucho nos seguirán matando fácilmente Pero ciertamente es una mascota indispensable a la hora de explorar el jardín Pasamos a la hormiga bebé de fuego La cual será la mascota por excelencia de los que juegan a aniquilar todo en el patio Y es que al tenerla de compañera ya no va a aumentar 10% el daño ácido No Ahora va a aumentar en un 25% todo el daño que hagamos No importa si es menta, picante o lo que sea Todo lo va a aumentar en un 25% Con lo cual se convierte en una de las mejores mascotas del juego para pelear contra jefes Estos sí son muy buenos cambios para las mascotas Y la verdad es que las necesitaban porque al final se estaban convirtiendo simplemente en un objeto decorativo de la base Pero ahora sí tendrá mucho sentido salir con ellas Tanto para parmear, para explorar como para masacrar insectos en todo el jardín Seguimos con más cambios pero ahora el cambio será para los insectos infusionados Específicamente a los que salgan con el ataque agrio Es decir a esta esfera verde casi mortal Y es que se ha reducido drásticamente su daño en área También han quitado el efecto de aturdimiento de este ataque Pero algo muy interesante es que ahora podremos hacerle parries Eso sí tengan presente que este ataque sigue siendo casi mortal si les da directamente Pero al menos estos cambios se agradecen y más que ya están implementados Por otro lado el daño de los insectos en cada New Game Plus también ha sido cambiado Y es que antes hacían un 40% más de daño con cada New Game Plus que pasábamos Pero ahora nada más harán un 20% de daño Ahora en teoría según esto el New Game Plus de Groundless será mucho más fácil Sin embargo debo decirles que no, no es más fácil Aunque ahora sí se siente un poco más equilibrado y menos injusto Aunque de un poco más de información sobre la actualización Pero hago esta pequeña pausa para decirles que si el video les está sirviendo Pues pueden dejar su like o incluso comentar que piensan sobre la actualización hasta ahora O también pueden suscribirse por si acaso no lo han hecho Además que así no se van a perder de ningún video que suba Tanto de Grounded como de otros videojuegos de supervivencia que vaya subiendo Y una vez dicho esto seguimos con los cambios que le han hecho al modo Patios de Recreo Y es que ahora podremos agregar y usar las nuevas armas de Tier 3 y también las que están infusionadas Asimismo las hormigas mutadas, tanto las normales como las soldado Y asimismo podremos agregar otros objetos a nuestros mundos creados en este modo de juego Realmente era algo necesario para la gente que crea minijuegos como yo Pues simplemente es una ayuda más para seguir siendo creativos Por último tenemos que han arreglado un bug que tenía la armadura de pescoy Y ahora su bonus de bajar defensa enemiga funciona correctamente contra las criaturas resistentes al daño ácido Y ahí lo tienen gente, un nuevo parche de actualización con un poquito más de contenido de lo normal Y digo normal porque este juego ya está totalmente terminado Pero aún así siguen dándole un poquito de cariño con estos parches Igual ya veremos como acaba esto y si Grounded 2 termina siendo una realidad Y como no podía faltar le damos la bienvenida a los nuevos miembros de Tier 2 del canal Comenzando con Florencio, Una Banana 13, Crinks, Sebastián Vallejo y Gámez Muchas gracias por el apoyo y obviamente muchas gracias a ustedes que ven los videos Y sin más que decir yo fui La Zorra y esto fue La Zorra News Una producción de La Zorra Gaming Hasta pronto